Hola buenas, hoy os voy a enseñar a cómo subrayar un texto en Excel o Google Sheets. Excel y Google Sheets nos permiten editar la tipología de la letra de todas las celdas, ya sean números y ya sean letras. Bien, si queréis subrayar, es decir, pintar una línea debajo de la palabra o debajo del número, hoy os voy a enseñar cómo hacerlo. Veréis que es muy sencillo. Para ello lo que haremos será pulsar sobre la celda que queramos poner el subrayador y nos iremos al menú de inicio. Ahora buscaremos la letra S con una línea debajo, que significa de subrayar. Pulsaremos encima y automáticamente ya se va a subrayar nuestra palabra. También lo podemos hacer con números. Así que nada, esto es todo. Si tenéis cualquier otra pregunta, no dudéis en dejarlo en los comentarios. Hasta luego, gracias.